No, esta no. Y yo agarro esta vela, yo me doy cuenta que el que diseñó esta oración es un idiota. ¿Ok? Porque dice, una vela de la Santa Muerte. Dice, Jesucristo vencedor, que en la cruz fuiste vencido. Jesucristo vencedor, que en la cruz fuiste vencido. O sea, ¿no eres vencedor? Pues si eres vencedor, ¿por qué fuiste vencido? ¿Te das cuenta de la ignorancia? Y además, Jesús planificó a él subirse a la cruz, porque tenía que hacer ese acto. Para dejar un mensaje a ustedes, los magos. En este tiempo, porque en el tiempo donde él estaba, ni le interesaba. Por eso le hablaban parábolas a la gente, para que no entiendan. ¿Ok? Pero, Jesús, Jesucristo vencedor, que en la cruz fuiste vencido. Vence a, que le ponen puntos, ¿no? Ah, de enemigo, me imagino. O sea, ¿que Jesús va a vencer al enemigo? A ver, yo quiero joder al vecino, porque siempre está poniendo música fuerte, y le voy a pedir a Jesús que me joda al vecino. Así está diseñada la oración. ¿Y saben cuánta gente en este momento está recitando esta oración como perico? O no. Podríamos decir misiones. Porque esta vela la encuentro en Estados Unidos, como la encuentro aquí, como la encuentro en todo México. ¿Ok? Y si el verbo sale mal, el universo, ¿qué hace? Lo delvía. No te entrega lo que te dice este tipo incoherente, no sabe lo que él quiere. Jesucristo vencedor, que en la cruz fuiste vencido, vence a... Fulano. O sea, Jesús. Bien. ¿Por qué yo tengo a Jesús ahí arriba en el altar? ¿Por qué? ¿Por qué todos ustedes tienen que tener a Jesús ahí arriba en el altar? Porque es un maestro ascendido. Es un mago, ajá, es un maestro ascendido, sí. ¿Pero qué? ¿Qué hace conmigo? Para que nos guíe. ¿En qué? ¿Te guíe en qué? ¿En qué? O sea, si yo le doy una piedra, esta, que esta piedra me la robé, esta piedra me la robé de la pirámide de Papantla, allá en Veracruz, ¿no? Yo me la robé, yo me robo piedras, ¿no? Me agarré una piedra, me subo a la pirámide, tuve la oportunidad de subirme a una pirámide en... Oaxaca, ¿cómo se llama? ¿Montalba? Montalba, perdón. Y vi que no había nadie y yo me metí dentro de la pirámide, tengo el video. ¿No se lo ha dicho? Me metí adentro de la pirámide. Estaba abierta. Alguien dejó abierta la pirámide y yo me metí con mi papá. Y me metí y le encontré una piedra y la traje. Y grabé, lo filmé. Yo no sé si subo eso a la internet, si me llevan preso, ¿no? Pero yo me metí adentro de la pirámide. O sea, está la parte donde no puedes caminar, ¿no? Pero yo pasé. Entonces dije, yo tengo que ir ahí, no sé por qué. Me metí y encontré la piedra, la tengo aquí y la saqué. Bien, esta piedra, que es de Papantla, ¿no? Yo la tengo en mi altar. ¿Qué hace esta piedra en mi altar? ¿Qué? ¿Qué hace? Tiene energía. ¿Qué tipo de energía? De información. ¿Ok? Entonces, esta piedra vibra en una información. ¿Y para qué? Esta piedra tiene información, ¿ok? Porque por algo la pusieron en la pirámide, ¿no? Pero nadie me vio. O sea, ¿el universo qué hizo? Dijo, tómalas, está a tu disposición. Es lo que pasó hoy. Por eso yo preguntaba, ¿cuántos son hoy? Me dicen que son trece. Porque yo tengo plumas que les voy a entregar a cada uno hoy, que son plumas de búho, que lo acabo de encontrar ayer. Entonces, ¿por qué tienen una pluma de búho? ¿Y entonces, por qué tienen una pluma de búho? Porque yo tengo cosas en el altar que, ¿qué simbolismo tienen? Porque cada cosa tiene una energía. Y esa energía está conectada con la energía fuente. O sea, que si yo tengo a la imagen del Maestro Jesús, mi tercer ojo se conecta con la información que movía Jesús. Jesús se conecta. Y el universo me la va a traer. Y me acaba de llegar hace dos días. Una información que ustedes no se lo pueden imaginar. Jesús tenía un nombre secreto. Y yo tengo el nombre de Jesús, el nombre secreto lo tengo. Mira, se me puso todo el pie así de gallina. El nombre secreto que tenía Jesús, que cada mago tiene que tener un nombre secreto, pues yo lo tengo. Entonces yo se lo voy a revelar en la clase que viene. Y cuando ustedes pronuncien el nombre de Jesús, cuando ustedes lo pronuncien en el nombre secreto, se mueve el universo de otra forma. Porque Jesús, todo lo que aprendió, todo lo que aprendió en Egipto, en la India, lo guardó en ese nombre secreto. O sea, que cuando ustedes pronuncien eso, se activa la vibración con Jesús. ¿Se entiende? O sea, ¿cómo puede ser que el profesor Arcano haya encontrado, o sea, me hayan entregado esa información tan valiosa y yo la tengo? No cualquiera la tiene. Por decirlo de esta forma, los que tienen esa información son amazones grado 33. Y nosotros aquí la tenemos. Y la voy a estar revelando en la clase que viene. A ver si la quieren tomar, ¿no? Entonces, si yo tengo a Jesús ahí, es porque yo quiero la información de Jesús. Porque esa información de Jesús me va a servir a mí en mi vida personal, en el amor, en el dinero, en el espiritual. Y si tengo a los arcángeles, porque yo quiero esa información, porque los arcángeles también tienen otra información. Y si tengo a la Santa Muerte, porque también la Santa Muerte tiene una información que yo quiero, yo necesito. ¿Se entiende? Y la información fluye. Bien. Bueno. Entonces ya termino con esto aquí, pasamos a la oración. Que este, bueno, Jesucristo vencedor, que en la cruz fuiste vencido, vence a... el vecino que me está molestando. Que esté vencido conmigo en nombre del Señor. O sea, Jesús lo que menos quería enseñarte las artes de la magia para joder al prójimo, ¿no es así? Para molestar al prójimo. Esta oración está terriblemente mal. ¿No? Si eres animal feroz, manso como un cordero. O sea, el vecino, ¿no? Bueno, en este caso la vecina, manso como un cordero. Manso como la flor de Romero. O sea, tiene que hacer un rap y le tiene que pegar, ¿no? A la rima, ¿no? La oración no sirve con una rima de rap, por favor. Manso como la flor de Romero. Tiene que venir, tiene que venir pan, tiene que venir, por lo menos ponga una coma, ¿no? O un punto. Tiene que venir pan comiste, medite, y por la palabra, más fuerte que más diste, quiero que me traigas, ah, será terrible, qué trabalenguas. Rendido mis plantas, o sea, ¿mi plantas de qué? De mis pies, ¿no? Pero acá ponen rendido mis plantas. Entonces el universo dice, a ver, ¿qué plantas? ¿La planta de las plantas o la planta de los pies? O sea, este es el mensaje que le da la gente al universo. Y esta oración te puedo asegurar que la están repitiendo como pericos en los templos de la Santa Muerte hoy sábado. Imagínate, ¿no? La ignorancia. Bien. Bueno, ¿quieren que siga? Ya se aburrieron de la oración. Rendirte mis plantas y cumplir lo que me ha ofrecido. Pues, ¿quién te ha ofrecido? Acá no sé. No, no, no. ¿Quién te ha ofrecido? Santísima Muerte, yo te suplico encarecidamente que así como te formó Dios inmortal con tu grande poder, con tu grande, estoy leyendo textualmente, con tu grande poder sobre todos los mortales hasta ponerlos gloriosos en la esfera celeste. O sea, ¿para qué? No quiero decir. Ya me voy. Bien. Bueno, vamos con las oraciones, así que por favor anoten si quieren buscarlas. Bueno, van a tener que escribir. Bien. Se las puedo copiar, pero bueno, mejor aquí se las van a... Esas se las van a... Yo voy a decir una oración. Yo aquí le he preparado las más usadas, pero después yo le voy a estar dando otras, ¿ok? Y después vamos a estar creando otras para que después ya se cree y cuando alguien de ustedes haga el libro de la Santa Muerte acuérdense de poner abajo esta oración la creamos en un grupo cercano, en el año y tal, ¿no? Bien. Oración oración para el dinero. Oración para el dinero, oración para la prosperidad, como quieras hablar. Bien. Esta es una oración, todas estas oraciones tienen trampa. Me ha costado el uno y el otro, ¿no? Pensar que el ego no se meta para que me joda mi oración, porque el ego se mete, ¿no? El ego se mete, lo descubres al ego cuando dice, dice el ego, destruyo a mis enemigos, ya es, y me tío. ¿Eh? Entonces, estas oraciones son especiales. Oración para el dinero. con el poder de mi verbo, con el poder de mi verbo, limpio de toda impureza, me voy a decirlo despacito para que lo escriban tranquilos, ¿ok? Repito, con el poder de mi verbo, limpio de toda impureza, no lleva coma, ¿eh? Mi verbo limpio de toda impureza. Coma. Mi deseo. Coma. Mi pasión. ¿Vieron que yo? ¿Qué es lo que hice? A ver. Sí, sí. Pero, ¿qué es lo que dije? Primero. A ver. Con el poder de mi verbo. O sea, ¿quién tiene poder adentro de ustedes? Su verbo. Su verbo. Sí, sí. Si aquí el... ¿Tu nombre? Iván. Si Iván dice, yo quiero irme a trabajar en una empresa a tal lugar, yo lo siento, lo deseo y tengo pasión, ¿qué es lo que va a pasar? ¿Qué es lo que va a pasar? Creo. Va a pasar. Iván. ¿Va a pasar? ¿Por qué? ¿Pero por qué pasa? ¿Por qué pasó? ¿Y sí pasó? Sí. Sí pasó. ¿Por qué? Porque lo estoy deseando. Exacto. Entonces, el poder del deseo, deseo, se mueve energía. Y el poder de la fe, yo creo, no se mueve energía. O yo creo. No, yo creo, yo tengo fe de que me va a ir bien, o sea, pum, ya se, el universo quiere, dame energía y yo te la devuelvo. Y si yo digo, yo tengo fe, y la fe de creer, yo creo que la santa muerte me va a dar dinero, tengo fe, pues tú no estás que me dame nada. Ahora, si yo le hago el amor a mi pareja y le digo la santa muerte, ¿no? Y sale mi, mi, mi pasión, mi deseo y mi semen enfocado a lo que quiero, pues sí. Y encima preparo unas velas, pues más. ¿Entiendes? Porque se mueve energía. Entonces, con el poder de mi verbo, limpio de toda impureza, cuando, ¿a qué quiere decir limpio de toda impureza? Me libero de las larvas. De los programas, ¿no? De mi viejo ovejo. O sea, a ver, ahorita me voy a agarrar a ti. ¿Estabas juntada? ¿Estabas casada? Sí. Ok, ¿quién eligió a ese cabrón? ¿Quién lo eligió? Floral. ¿Lo eligió tu corazón? No. Ah, ¿quién lo eligió? Tus programas. Y cuando tus programas, ¿qué utilizaron tú? Bueno. ¿Si te casaste tú? ¿O no? Ok, pero si te hubieras casado, cuando el cura te hubiera dicho acepta por esposo a furar y tal, te hubiera dicho sí, pues no era tú. Eran tus programas que tomaron tu verbo, tu poder. Entonces, cuando yo digo con el poder de mi verbo limpio de toda impureza, ¿a qué me refiero? ¿Que está limpio de qué? Todos mis programas. De toda mi familia y mis programas. Punto. Se acabó. Eso es. ¿Se dan cuenta que el ego no entiende? Entonces, hay que joder al ego para que no se meta en tu oración. Con el poder de mi verbo limpio de toda impureza, mi deseo, mi pasión, te invoco, universo, te invoco, universo, en conexión. en conexión con mi santa muerte. Para los que creen con la santa muerte, ponen con la santa muerte. Y para los que no creen con la santa muerte, pues ponen nada más conexión con Jesús, con arcángeles o ponen un universo que también es igual. Repito, ¿ok? Con el poder de mi verbo, yo quiero explicárselo bien, para que ya se vayan bien, porque si yo no puedo repetir con monorito y si no explico por qué, se van a quedar con... ¿y por qué la escala puso así, no? O sea, con el poder de mi verbo limpio de toda impureza, mi deseo, mi pasión, te invoco, universo, en conexión con mi santa muerte para para que por medio para que por medio de las casualidades generes grandes riquezas. Repito, para que por medio de las casualidades generes grandes riquezas económicas en mi vida personal. Riquezas económicas, ya hablo tuve, ¿viste? ¿viste? Repite algo que no tenía que lavería. Económicas, porque si puede estar riquezas viendo el café está bien rico, ¿no? ¿Vieron cómo se pende y huevo? No, es increíble. riquezas económicas, económicas, en mi vida personal. Punto. Otórgame santa muerte, esta oración me costó con un día escribirla. Otórgame santa muerte la claridad de otórgame santa muerte la claridad de mi visión. Escuchen bien, por favor. Física y espiritual. Para poder ver tus señales para poder ver tus señales secretas y aquí hay que esta frasecita que subraya ahora, ¿no? Para que quede en el por donde en el por donde llegará la abundancia a mis manos. ¿Qué opinan de esta oración? ¿Quién no le gusta esta oración? ¿Alego? que esto es como un mapa si ustedes lo leen despacito es como un mapa que la misma oración le está diciendo el primer verso que haga pero a la vez la misma oración está trabajando adentro de nuestra cabeza hueca ¿no? Para nosotros poder ver ¿no? El por donde con el poder de mi verbo limpio de toda impureza mi verbo limpio de todos los médicos programas jodidos de herencia mi deseo mi deseo yo el deseo el deseo de aquí del estómago deseo mi pasión energía sexual ¿no? te invoco universo en conexión con mi santa muerte ¿qué quiere decir eso de te invoco universo en conexión con mi santa muerte? te invoco universo en conexión con mi santa muerte ¿qué quiere decir eso? no con mi santa muerte que la entidad o sea o sea que los dos que los dos estén en conexión la santa muerte está en conexión con el universo todas las entidades de luz del alto astral están en conexión con el universo saben cómo funciona el universo entonces yo creo que me entregue a mí la llave ¿no? que lleve directamente el mensaje pues claro conexión con mi santa muerte para que por medio de las casualidades porque estamos hablando del dinero o sea si tú estás haciendo una oración del dinero a ver yo le pregunto ¿y cómo te vas a ganar el dinero? porque todo el mundo dice sí hazme una limpia para el dinero hazme un abre caminos para el dinero sí pero ¿cómo te lo vas a ganar? ¿cómo te lo vas a ganar? ahora si tú le dices al universo ¿no? si ya sabes dónde quieres ganar el dinero entonces le dices al universo ¿por dónde? pero si tú no lo sabes la oración está enfocada para que te diga el por dónde va a llegar por medio del acaso a ok ok otórgame santa muerte la claridad de mi visión física y espiritual para poder ver tus señales secretas en el por dónde llegará la abundancia a mis manos esta es una oración fuerte esta está probada por mí está probada ok completamente diferente a la oración de las siete potencias ¿no? bien ¿se entendió? si les gustó no se están durmiendo ni aburriendo más allá que no hemos tocado ni velas ni tarot ni nada ya van a hacer la una bien vamos con la oración para el amor esta va a ser de cabecera ok no se están durmiendo no se están durmiendo no se están durmiendo no se están durmiendo Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.